Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirarás